Seguimos en el noticiero central de la TV Pública, ahora con Héctor Olivares, que es el presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de La Rioja. Bienvenido, Olivares, ¿cómo le va? Buenas tardes, Daniel. En un día de muchas reuniones, de acercamiento entre los gobernadores de Cambiemos, el presidente, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, ¿cómo está el radicalismo en ese vínculo dentro de Cambiemos? Sin duda que esto demuestra el compromiso de la Unión Cívica Radical de fortalecer Cambiemos, y creo que hay algo que es muy importante rescatar, que es que el país y la ciudadanía no puede volver hacia atrás. Esto, hablando de las encuestas que la dan muy bien ubicada a Cristina Kirchner, concretamente. Bueno, creemos que el gobierno ha tomado medidas y tendremos que salir a trabajar y militar las cosas buenas que hizo este gobierno, reconocer los errores, y creo que es importante fundamentalmente hablar con la gente. La convención del radicalismo, ¿qué temas va a tratar concretamente? Sin duda, ratificar la pertenencia de la Unión Cívica Radical a Cambiemos, y bueno, ver la forma de cómo también el radicalismo participe, y creo que hay un gran gesto del gobierno nacional de abrir la fórmula presidencial, y bueno, esperemos que un hombre del radicalismo acompañe al actual presidente en las próximas elecciones de agosto y octubre. ¿Ese nombre para proponer saldría de la convención de la Unión Cívica Radical? Puede salir de la convención, puede salir del consenso de la dirigencia, y bueno, creemos que eso va a permitir fortalecer el espacio. ¿Qué pasa mientras tanto en su provincia, después de que la Corte Suprema decidiera que no podía avanzar con la re-reelección Sergio Casas? Bueno, estamos en una total incertidumbre, Daniel, se han prorrogado, no prorrogado, sino se ha interrumpido el proceso electoral que veníamos cumpliéndolo, el día 23 deberíamos haber presentado los candidatos, el gobernador afirmando un decreto suspendiendo las elecciones, hasta el día de hoy no tenemos calendario electoral, no tenemos fecha de elecciones, y eso demuestra la imprevisibilidad del gobierno y fundamentalmente que lo único que les importa a las autoridades es mantener los privilegios para seguir manteniendo el poder de ellos, de su familia, y por supuesto mantener la impunidad. O sea, el único plan de Casas era la re-reelección. Era Casas, no había un plan B, el caso de Río Negro prácticamente, la elección a 15 días de fallar la Corte. Con la situación, recordemos, de Beretilne, que tampoco fue habilitado, pero que se hizo igual la elección. Exactamente, se realizó y faltaban 15 días. En el caso particular de La Rioja teníamos un día más, el día 23 de marzo, vencía el plazo para presentar los candidatos, horas antes se suspendió el proceso electoral, y bueno, hasta hoy no sabemos en qué momento se van a realizar las elecciones, se está hablando de una convención constituyente para reformar la constitución de la provincia, se está hablando de la ley de lemas, cosas que son métodos totalmente que han quedado en la historia y que no debemos volver a repetir errores, ¿no es cierto?, en leyes que no hacen más que degradar el sistema democrático e institucional de nuestra provincia y de nuestro país. Claro, ¿hay un posible sucesor dentro del peronismo? ¿Ellos tienen un candidato que pueda intentar continuar a Sergio Casas? Me imagino que sí, si no. Pero no lo han mostrado. Todavía no lo han mostrado, hay sectores que se nominan como candidatos, pero todavía no hay un candidato que reemplace al actual gobernador que ha quedado inhabilitado por el fallo de la corte. ¿Y cambiamos Estados Unidos en La Rioja? Cambiemos Estados Unidos en La Rioja, estamos en un acuerdo con muchos partidos políticos que forman parte de la vida política de nuestra provincia, y creo que vamos a lograr el objetivo que es cambiar la historia de 36 años de un gobierno del mismo signo político. A lo sumo, la última fecha que tendrían sería la del 27 de octubre, coincidiendo con la Nación para las elecciones. Bueno, esperemos que prontamente el gobernador de la provincia convoque a elecciones dando señales claras de cuándo va a ser el tiempo electoral en nuestra provincia. Estaremos atentos. Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Daniel. Un abrazo. Héctor Olivares es el presidente de la Unión Cívica Radical de La Rioja. Seguimos en el Noticiero Central.